la situación epidemiológica de nuestro país y también el proceso de vacunación. En relación al primero de los asuntos que les acabo de comentar, esto es en relación a la situación de la pandemia, todos los miembros del Consejo hemos mostrado la preocupación por la evolución de los datos ante el incremento de indicadores que se están produciendo y que nos hacen estar conforme al marco de actuaciones que nos hemos dado nuevamente en riesgo muy alto, especialmente en algunos territorios de nuestro país. También hemos hecho balance de la primera semana de vacunación en España, de la llegada de la vacuna de BioNTech-Pfizer y el comienzo de vacunación el pasado 27 de diciembre. Tanto la doctora Sierra como el ministro les dará cuenta de estos dos extremos que les acabo de comentar. Con el comienzo del nuevo año, casi al mismo tiempo, hemos empezado el proceso de vacunación y hemos iniciado, como ya hemos comentado y también lo han hecho los consejeros y consejeras de las distintas comunidades autónomas y ciudades autónomas, hemos iniciado una etapa de esperanza. Esa esperanza la representan todas las personas que ya han comenzado a vacunarse en todos los territorios de nuestro país. Un proceso en el que creemos que es absolutamente necesario reconocer el trabajo de las comunidades autónomas y el buen hacer, el buen hacer de nuestros profesionales sanitarios. Como saben, las vacunas de BioNTech-Pfizer van a continuar y están llegando y lo van a seguir haciendo con regularidad, con periodicidad, en torno a unas 350.000 dosis cada semana y así hasta alcanzar en el primer trimestre del año unos 4,5 millones que se van a administrar, como sabemos todos, de acuerdo con la estrategia de vacunación al colectivo, a los colectivos prioritarios definidos en la misma, en el primer grupo. Me parece importante reiterarles unas ideas que ya compartí la semana pasada, pero que están íntimamente ligadas y que creo que es necesario volverlo a hacer en el día de hoy. Primero, que el proceso de vacunación va a desarrollarse a lo largo de los siguientes meses. Por tanto, vamos a estar ante un proceso largo, continuado, pero largo, que se irá vacunando a la población a medida que vayan llegando las dosis autorizadas y conforme se vayan autorizando nuevas vacunas, como esperemos que se vaya también produciendo de manera acelerada. En segundo lugar, también me parece importante compartir con ustedes la idea de que tenemos un gran sistema nacional de salud. De ahí la importancia del mismo para seguir generando confianza en la ciudadanía ante los tiempos que estamos. Pero también sabemos que estamos ante un proceso que es complejo, tremendamente complejo, y que todos nosotros tenemos la responsabilidad de generar y de aportar esperanzas y certidumbre. Estoy convencida de que eso es lo que espera la ciudadanía de todos nosotros, los quienes tenemos responsabilidades públicas, entendimiento y trabajo conjunto, compartido, para derrotar al virus. Porque para alcanzar el objetivo compartido de una inmunización colectiva, necesitamos no solo que las vacunas lleguen como están llegando, no solo que las vacunas se inoculen como están siendo inoculadas, sino también necesitamos que éstas hagan su trabajo, por supuesto, pero especialmente necesitamos un comportamiento responsable de la ciudadanía, que contribuya a seguir adquiriendo resiliencia comunitaria. Creo que es un objetivo imprescindible para los tiempos que estamos, y le digo que esto lo alcanzaremos y seguimos perseverando en nuestro objetivo de actuación conjunta y responsable en nuestro comportamiento cotidiano. Es muy importante saber qué puede hacer cada uno de nosotros para contribuir a alcanzar ese objetivo compartido de la inmunización colectiva junto con las vacunas, por supuesto, que harán el trabajo necesario. Es muy importante, reitero una vez más, reducir la transmisión del virus. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en antiguas ocasiones, y por tanto, permítanme que haga una nueva llamada a la cultura de la prevención, a la cultura del cuidado. Nuestro objetivo, como hemos manifestado en muchísimas ocasiones y en el marco de actuaciones compartidas, es que cuando llegue la vacuna que ya ha llegado, tener la incidencia acumulada más baja posible. Recuerden que el objetivo era 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. No podemos confiarnos, no debemos confiarnos, porque el virus todavía no está derrotado, y ahí los datos de los repuntes que se están produciendo en la mayoría, por no decir en casi todos los territorios de nuestro país. Sabemos que estamos en el camino adecuado para conseguirlo, pero hasta que ese momento llegue tenemos que seguir vigilantes y no bajar la guardia en ningún momento. Cumpliendo las normas que nos hemos dotado, es muy importante, es tan importante tener las normas como cumplirlas, por cada uno de nosotros, porque respetando las normas que nos hemos dado, estamos más cerca de que nuestro horizonte de esperanza llegue definitivamente para quedarse. Gracias, y le doy la palabra a la doctora Sierra para que comente los datos de incidencia acumulada y otros indicadores que serán de su interés. Doctora. Muchas gracias, ministra. Pues voy a comentarle los principales datos sobre la situación y la evolución del coronavirus, que están ya colgados en la página web del ministerio. Lo primero que me gustaría decir es que los datos de hoy deben interpretarse con cierta cautela, ya que tras varios días festivos suele haber retrasos y probablemente hasta dentro de varios días no vamos a poder hacer una valoración realmente precisa de la situación en la que nos encontramos. En cualquier caso, lo importante en la evolución de la pandemia es observar las tendencias y, al igual que ya venimos comentando y venimos observando en las últimas semanas, la tendencia sigue siendo ascendente. A día de hoy, el número total de casos confirmados, notificados por las comunidades autónomas, es de 1.958.844. Esto supone un aumento de 30.579 casos respecto al total que publicamos en el informe del 31 de diciembre. De estos casos notificados hoy, 4.420 tienen fecha de diagnóstico de ayer, aunque irán aumentando en los próximos días y el resto son distribuidos en los días anteriores. Como comentaba, y aunque hay diferencias en la evolución de las diferentes comunidades autónomas, los casos de las últimas semanas tienen una tendencia claramente ascendente. La incidencia acumulada en los últimos 14 días para el conjunto de España, teniendo en cuenta la fecha de diagnóstico, es de 272 casos por 100.000 habitantes. Este valor estuvo, si recuerdan, alrededor de, y por debajo, y alrededor de los 200 en los días 10-12 de diciembre. Y en este momento, como les digo, estamos en 272 y esperamos que cuando se ajusten los datos en los próximos días pueda ascender algo este número. Entonces, a partir de los días 10-12 de diciembre es cuando hemos venido viendo el aumento de casos. La incidencia acumulada a siete días es de 141 por 100.000 y este dato también nos da una idea de que está aumentando la tendencia. No obstante, hay diferencias entre las comunidades autónomas, no todas están en la misma situación. Hay siete comunidades que tienen una incidencia de más de 300 casos por 100.000 habitantes y las comunidades con la incidencia más alta, según los datos de hoy, son Extremadura, que tiene más de 600 casos por 100.000 y Baleares, que tiene 529 casos por 100.000. Este aumento de casos que estamos observando en las últimas semanas empieza también a reflejarse en las cifras de hospitalización que también están teniendo una cierta tendencia a incrementarse. El total de pacientes hospitalizados a día de hoy es de 13.458, estando 2.192 de ellos ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Esto supone más de un 11% de las camas hospitalarias y más del 23% de las camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID. El porcentaje de camas, además de cuidados intensivos, es todavía más alto si tuviéramos solo en cuenta las UCIs médicas. Por otro lado, el número de fallecidos entre los casos confirmados que nos han notificado las comunidades es de 51.078 personas y en los últimos siete días se han registrado 397 fallecidos. Por último, otro dato importante que nos ayuda a evaluar la evolución de la pandemia es el porcentaje de pruebas con diagnóstico positivo. Es decir, cuántas del total de PCRs y cuántos de los test de antígenos son positivas respecto al total de pruebas realizadas. Este porcentaje de positividad de las pruebas realizadas también está aumentando en estas últimas semanas y hemos pasado de los primeros días de diciembre de alrededor del 7,5% a los datos que tenemos recogido de la última semana consolidada que están en un 10%. De hecho, el día 1 de enero este porcentaje, aunque luego hay que ajustarlo a lo largo de la semana, es del 14%. Y hay varias comunidades que superan el 15% de positividad en las pruebas diagnósticas que realizan. Así que, un poco como resumen de la situación de España, como decía, es pronto para valorar el impacto real que sobre la incidencia van a tener la transmisión que ha podido suceder en estas semanas de Navidad, pero nuestra valoración en este momento es que la tendencia está en aumento y que la evolución es en cierta medida preocupante. Tendremos que ajustarlo con los datos de los próximos días, como decía, y muy resumidamente a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud se han notificado más de 83 millones de casos con más de 1.800.000 fallecidos y los tres países que continúan con más cifra de casos siguen siendo Estados Unidos con más de 20 millones, India con más de 10 y Brasil con más de 7. Respecto a los países europeos de nuestro entorno, siguen presentando una tendencia o ascendente o con una estabilización en la subida que estaban registrando y quizá destacar la situación de Reino Unido que, como saben, continúa con un aumento muy importante de casos y en la última semana la media de casos diarios notificados está en los 52.000 casos. A nivel de datos, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues yo, en fin, tras darles también dos consideraciones respecto a la reunión que hemos tenido hoy lunes 4 de enero del plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, en relación a los datos que acaba de explicar la doctora Sierra, todos los consejeros han constatado su preocupación por cómo están evolucionando la pandemia y cómo están creciendo los casos y, lo más importante, todos ellos han comunicado y han comentado con sus colegas las medidas que hoy ya han tomado, algunos de ellos han anunciado hoy mismo o se disponen a tomar en las próximas horas. Por tanto, una constatación de que hay una tendencia de crecimiento de los casos que se traduce en un crecimiento de hospitalizaciones y de ocupación de camas UCI y la consiguiente toma de decisiones en el marco de nuestra estrategia de segunda ola, del marco de actuaciones que nos dimos el 22 de octubre, pues la toma de las medidas correspondientes. La doctora Sierra ha señalado aquellas comunidades autónomas que están con unas incidencias más preocupantes que nos van a permitir que les traslade que todas ellas, sin ninguna excepción, todos los colegas que han intervenido han manifestado esta preocupación y, sobre todo, y me digo otra vez más, han anunciado las medidas que han comunicado hoy mismo o en días recientes o que se disponen a tomar en las próximas horas. Y me permanecer a permitir también que, haciéndome eco de esta preocupación generalizada, traslade un doble mensaje a la ciudadanía. En primer lugar, de agradecimiento por el cumplimiento que se está haciendo muy mayoritario de todas las restricciones que se han ido decretando para estos días y, en segundo lugar, una petición de que no bajemos la guardia. no se trata de no bajar la guardia hasta el día de rey, se trata de no bajar la guardia durante las próximas semanas, porque vienen semanas complicadas y, por tanto, también esta petición de seguir manteniendo la guardia. todo por lo que se refiere a la evolución de la pandemia y a la evolución de los datos. Insisto, los datos de hoy son, digamos, un poco más con decrecimiento respecto al último día que publicamos datos, pero, como ha dicho la doctora Sierra, bueno, hay retrasos de notificación y, por tanto, no nos debemos engaño. La pandemia en nuestro país sigue creciendo. El segundo aspecto que hemos comentado ha sido la evolución del proceso de vacunación en nuestro país. En ese sentido, les quiero trasladar en primer lugar que hoy se ha producido la tercera entrega, la segunda ya con carácter regular de las dosis de la vacuna de BioNTech Pfizer. Todas las comunidades autónomas, excepto Baleares, y no me confundo que las va a recibir en las próximas horas, han recibido ya sus dosis correspondientes, en torno a 360.000 dosis han sido entregadas hoy y, por tanto, seguimos ya con esa cadencia semanal de alrededor de 360.000 dosis que van a llegar en las próximas 12 semanas tal y como le anunciamos. Primera noticia positiva que hemos constatado. A fecha de hoy, en unos datos que vamos a hacer público en breves instantes y que haremos también, publicaremos diariamente, a fecha de hoy en nuestro país se han repartido 718.575 dosis en este caso de una única vacuna, de la vacuna de BioNTech Pfizer. Unos 360.000 de estas dosis se han repartido hoy mismo. De estas 718.535 dosis repartidas se han ya administrado a la población 82.834. No voy a dar el porcentaje porque se han administrado 82.000 dosis de 718.000 de la mitad de las cuales prácticamente se han repartido y, por tanto, no se podían administrar. Pido prudencia a la hora de analizar estos datos. 718.535 dosis repartidas y administradas a la ciudadanía 82.834. Estos datos que haremos público diariamente tendrán también ustedes el detalle por comunidades autónomas y podrán comprobar también con fechas. Algunos datos no son notificados a fecha de 3 de enero otros datos son notificados con una fecha un poco distinta hasta que no rodemos este sistema definitivamente no podremos dar información más homogénea pero hay una voluntad naturalmente de transparencia. No se trata de establecer ningún ranking ni ninguna competición. Todas las comunidades autónomas todas sin excepción están haciendo un esfuerzo muy positivo de despliegue de sus planes de vacunación del plan de vacunación que acordamos entre todos y poniendo todos los recursos necesarios para ir administrando estas dosis de una forma progresiva a la ciudadanía de acuerdo con las entregas que les hemos notificado que se van a producir. Hay una cadencia de siete días para ir administrando las dosis que van recibiendo. Por tanto, quiero también insistir en este mensaje de reconocimiento de la labor que hacen las comunidades autónomas y de la voluntad de explicar cuántas vacunas hemos recibido y cuántas vacunas se han administrado y dar el máximo detalle posible pero no con la pretensión de establecer ningún tipo de ranking sino con la pretensión justamente de poner de manifiesto el esfuerzo que está haciendo todo el Sistema Nacional de Salud para administrar estas vacunas. Y la tercera cuestión en relación a los procesos de vacunación que les quería trasladar es que sigue reunida en estos momentos la Agencia Europea del Medicamento por lo tanto saben ustedes que estaba previsto una reunión técnica para el miércoles 6 de enero el día de la festividad de Reyes para evaluar hacer una valoración o emitir una opinión sobre la vacuna de Moderna con nuestros anticipados sigue reunida la Agencia Europea del Medicamento por tanto no podemos anticipar el resultado de esta reunión pero es verdad que hemos visto algunas noticias e informaciones al respecto es verdad que estoy en condiciones de confirmarles que está reunida la Agencia Europea del Medicamento evaluando esta vacuna de Moderna y por tanto no podríamos descartar ningún resultado en el sentido de que fuera positivo o negativo y cuando se conozca se dará a conocer oportunamente nos siguen viniendo unas semanas digamos complicadas duras en que hay que mantener la guardia alta en que estamos experimentando un incremento de casos y en que hasta que no esté inmunizado una parte importante de la población y esto no va a ocurrir hasta dentro de varias semanas insisto hay que tener todavía muchísima muchísima prudencia por tanto quiero terminar mi primera intervención con este mensaje de prudencia esta petición al conjunto de los ciudadanos españoles de que no nos relajemos las medidas incluso en algunos casos habrá que dar cumplimiento a medidas más estrictas que se van a adoptar que se están adoptando por las comunidades autónomas de una forma muy quirúrgica allí donde realmente hace falta y es verdad que al mismo tiempo estamos desarrollando todo este proceso de vacunación a nivel europeo como ustedes han podido ver que marca un camino de esperanza pero insisto que no nos debe de llevar a ningún tipo de rebajamiento esto sería malo para todos muchísimas gracias y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que nos quieran formular gracias ministros gracias doctora Sierra comenzamos el turno de preguntas con Aritza Parra de Asusión C3 hola que tal buenas buenas tardes ¿se me oye? si adelante si mire yo a través del tema de la vacunación quería preguntar si bueno el hecho de que se hayan hecho 85.000 vacunaciones de todas las vacunas que están llegando si eso genera algún tipo de preocupación pues el hecho de que pueda haber problemas de almacenamiento de las nuevas remesas de vacunas que vayan llegando y es que no se da salida a las a las dosis existentes y por otro lado quería preguntar también el tema de la variante que se bueno de la que se informó primero en el Reino Unido pero que parece que está presente en otros países europeos y del mundo y bueno quería saber cuál es la situación de cuántos casos se han detectado aquí en España si es una cuestión que preocupa porque la virulencia o la manera de propagarse en el Reino sí que parece ser que está contribuyendo a mayores contagios y si se tiene constancia de si la situación en el campo de Gibraltar puede estar relacionada con esa variante con esa variante del virus gracias muchísimas gracias Aritza por sus tres preguntas en primer lugar el proceso de vacunación se está desarrollando conforme al plan que habíamos acordado con las comunidades autónomas y con participación de sociedades científicas no hay ningún problema de almacenamiento de vacunas y es normal que el arranque de este plan presenta algunas diferencias en comunidades autónomas debidas a las particularidades de cada una de ellas pero insisto el proceso está arrancando bien y vamos a dar toda la información y insisto con los datos quedados se han administrado ya 82.864 dosis de 718.535 que se han suministrado pero de estas 718.360.000 se han suministrado y por tanto no se podían administrar o era muy difícil que se administraran está evolucionando correctamente y vamos a ver como la espero que esta misma semana vamos a coger ya una velocidad si me lo permite la expresión de crucero en este proceso de vacunación respecto a la cepa británica ya hoy hemos se ha comentado por parte de algún consejero la situación pero ya la habíamos abordado en la anterior reunión de la interterritorial donde el doctor Simón hizo trasladó al conjunto del plenario la información disponible creo que no ha que no ha variado sustancialmente es una una nueva cepa en nuestro país ha detectado ya en varias comunidades autónomas esta misma cepa se han adaptado los procesos de secuenciación del virus para tener un mecanismo de detección de la misma más importante y estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de la misma y no sé si la doctora se requiere abundar o aportar alguna información más al respecto si bueno sobre los países de la unión europea que preguntaban en la red de alertas europea que tenemos durante estos días la verdad es que la mayoría de los países de nuestro entorno están notificando que han empezado a encontrar la nueva cepa de Reino Unido porque realmente en Reino Unido llevaba circulando desde septiembre octubre con lo cual es lógico que se esté encontrando en muchos de los países y en España como decía el ministro también hemos encontrado en varias comunidades y tenemos unos cuantos casos sospechosos más en los que estamos en este momento realizando la secuenciación en el Laboratorio Nacional de Referencia y en los distintos laboratorios de referencia de las comunidades y en unos días iremos teniendo más información sobre ello sobre las características de la cepa no hay más novedades parece según las informaciones que ha dado Reino Unido que es una cepa más transmisible aunque todavía está por confirmar y lo que sí que parece es que no esté causando enfermedad más grave aunque evidentemente si es una cepa más transmisible acabará teniendo un impacto en todas las características de la enfermedad pero realmente la información sigue siendo la misma Es el turno de Lucía Guadalupe de Es Radio Buenas tardes mi pregunta es para el ministro quería saber por qué el gobierno de España es el único de toda Europa que no ofrece datos de vacunados en su primera semana muchas gracias Muchas gracias Lucía pues los acabo de ofrecer y acabo de decirle que cuando acabe esta comparecencia van a ser públicos diariamente de la misma forma que hacemos públicos los datos de la evolución de la pandemia Lorenzo Díaz de Informativos Telecinco Sí Buenas tardes Tengo dos preguntas para el ministro La primera la primera es si cree usted que está en condiciones para seguir al frente del ministerio después de anunciarse su candidatura a las elecciones catalanas hasta cuándo cree que sería conveniente que usted bueno compatibilizase digamos estas dos facetas y otra pregunta es que le quería preguntar por la probable decisión de Alemania de retrasar la administración de la segunda dosis de la vacuna o sea la idea sería si lo he entendido bien retrasar de 21 a 42 días la segunda dosis y tratar de inmunizar con las dosis disponibles a un mayor número de personas creo que Reino Unido ha tomado una decisión parecida no sé si le parece razonable y si podemos esperar una decisión así para España muchas gracias muchas gracias Lorenzo respecto a a la primera pregunta que usted hemos formulado yo ya he hecho público que voy a ejercer mis responsabilidades con mi socialidad hasta el inicio de la campaña electoral cuando inicie dejaré mis responsabilidades hasta ese momento me voy a dedicar en cuerpo y arma a mi tarea ministerial todos los minutos me voy a dedicar a ello y lo voy a intentar hacer como lo he hecho hasta ahora con humildad y con discreción pero ejerciendo mis funciones respecto a la segunda pregunta que usted me formula hemos tenido una actualización en materia de vacunas como viene siendo habitual los últimos dos meses ya por parte de la directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y efectivamente en su actualización en su informe ha mencionado este asunto esta vacuna es una vacuna a dos dosis la vacuna de BioNTech Pfizer la segunda dosis debe de administrarse como mínimo 21 días después de la primera dosis no exactamente 21 días después pueden pasar 22, 23 o 24 días y no pasa nada y el fabricante establece en la ficha técnica de vacuna que fue la que recibió la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento que solo se puede alcanzar solo se alcanza la inmunización 7 días después de haber recibido la segunda dosis por tanto nosotros hemos recomendado y vamos a seguir recomendando en base a la información técnica administrar dos dosis de esta vacuna con el intervalo de tiempo que le he indicado 21 días mínimo pueden ser 22 o 23 pero es la estrategia que conforme el parecer de los técnicos vamos a seguir aplicando en nuestro país si hubiera evidencia en sentido contrario que pudiera alterar estos planes pues naturalmente tendría que ser una instancia técnica para los expertos que han elevado el plan de vacunación los expertos del Ministerio del Instituto de Salud Carlos III que tendrían que recomendarlo pero a fecha de hoy vamos a seguir con las indicaciones que ha dado el fabricante de la vacuna y que han visto han tenido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento Antonio Delgado de Datavista Sí Ministro quería en la pregunta del compañero con respecto a la acción de la vacuna no sé si a nivel de la comunidad se está planteando alguna otra medida para acelerar esta vacuna sobre todo porque ahora estamos en una carrera entre ratón y legado entre esta vacunación y esta tercera ola que estamos a la cuarta no sé qué tipo de estrategia se va a seguir si como usted ha comentado ahora se va a seguir insistiendo en estas medidas o se van a plantear otras nuevas para las próximas semanas gracias no estoy seguro de haber entendido la pregunta a qué medidas se refería o por qué medidas me preguntaba disculpe aceleración de los planes de vacunación no los planes de vacunación están establecidos el cuero de botella para vacunar en nuestro país en ese momento son las dosis que vamos recibiendo de vacunas el sistema tiene capacidad de vacunar a mucha más población el cuero de botella insisto hasta el momento vienen siendo las dosis habituales hemos recibido una primera entrega una segunda entrega regular de dosis de BioNTech Pfizer son unos días especiales está iniciándose este proceso de vacunación pero yo traslado que no ha habido ni no tengo vamos en el ministerio no tenemos ninguna inquietud por el hecho de que haya que aumentar el ritmo en algunos territorios de la administración de estas vacunas estamos seguros de que va a ser así la planificación y el trabajo que se ha hecho conjunto lo va a permitir y lo vamos a ver además yo creo que esta misma semana Diari Ara observa sí hola buenas tardes para el ministro Illa querría saber si considera adecuadas las medidas que se han adoptado en Cataluña de diez días entre el día siete de enero y el diecisiete y volviendo a su candidatura para las elecciones querría saber si descarta dejar el cargo de ministro antes de que empiece de la campaña teniendo en cuenta que hoy se han multiplicado las voces que le han pedido que dimita y si está esperando que se confirme a que efectivamente las elecciones se vayan a celebrar el 14 de febrero y a la ministra Darias querría saber si se ve ocupando el cargo del ministro Illa y si ve a Miquel Iceta ocupando el suyo muchas gracias muchas gracias por sus dos preguntas en primer lugar efectivamente y la comunidad autónoma de Cataluña y otras comunidades autónomas no solo la de Cataluña han anunciado medidas drásticas en algunos casos usted sabe que desde el ministerio siempre hemos dado apoyo a las medidas que adoptan en el marco de sus competencias las comunidades autónomas y esto no va a ser una excepción en estos momentos hay una estrategia de respuesta un paquete de actuaciones de respuesta que se aprobó el 22 de octubre que establece tres pilares un pilar de indicadores en base a los cuales hay que evaluar la situación epidemiológica un segundo pilar son las actuaciones de respuesta en base a las cuales hay que adoptar algunas medidas y uno tercero es evaluar como es en Cataluña tomando las medidas y tienen todo el apoyo del ministerio y de este ministro y respecto a la segunda pregunta que me formula pues yo vuelvo a insistir en lo que ya he dicho no voy a entrar en ningún tipo de enfrentamiento yo voy a dejar mi responsabilidad cuando empiece la campaña a partir de ese momento me dedicaré un cuerpo de arma a explicar hacer campaña vamos pero hasta entonces mis tareas van a ser las de ejercer lo mejor que sepa mi responsabilidad como ministro de Sanidad muchas gracias en relación a la pregunta que me formula le diré que quien tiene que decir al respecto es el presidente del gobierno o quien le compete en cualquier caso si que le puedo decir que estoy a disposición del presidente y que estoy al servicio de mi país para mi es un honor formar parte de este gobierno y estaré donde que se crea que pueda ser más útil con ilusión con mucha ilusión con mucha discreción y se atado con un gran sentido la lealtad sobre todo hacia todas las administraciones públicas y el respeto a los demás por tanto a disposición del presidente y al servicio de mi país Es el turno de Irene Pérez del Español Hola buenas tardes ¿se me escucha? Sí, adelante Le quería preguntar al ministro y ya si nos podía porque ha hablado de una velocidad de crucero en la campaña de vacunación a partir de ahora que se levanten los problemas que ha habido por las festividades de la Navidad me gustaría saber si nos podría cuantificar más o menos cuántas dosis se planean poner semanalmente si ahora mismo estamos hablando de 82.000 ¿cuál es el objetivo a nivel semanal del ministerio y si planeamos recuperar esas vacunas que hemos perdido durante estas semanas? Muchas gracias Irene pues yo no le voy a poner ningún porcentaje pero lo razonable y lo ideal y lo que está planificado es que las dosis que se vayan recibiendo se vayan administrando con en algunos casos alguna pequeña reserva que pueda tener sentido tener por parte de algunas comunidades autónomas por tanto yo creo que el ritmo al que vamos a ir trabajando no solamente con esas dosis sino que esperamos si hoy se confirma por ejemplo que se autoriza una segunda vacuna y si no es hoy será en unos días pues ir incrementando las dosis no 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 la producción del crucero no va a ser 350.000 dosis a la semana las que vamos a recibir esperamos en pocas semanas o en algunas semanas ir recibiendo más dosis y que nuestro sistema le insisto está en condiciones de vacunar a la población fíjese que en ocho semanas llegamos a administrar casi 15 millones de vacunas de dosis de vacunas de la gripe tanto a un ritmo muy superior al que tenemos hay que coger ritmo son unos días especiales y permítame que traslade toda la confianza en el trabajo que están haciendo todas todas sin excepción las comunidades autónomas en este sentido borja negrete de voz populi hola buenas tardes ministros nada yo por un lado quería preguntar si en el consejo interterritorial se ha acordado o se ha comentado la posibilidad de llevar a cabo un confinamiento más severo después de las navidades que es algo que recomiendan algunos saludistas hacer un confinamiento total breve de un par de semanas para intentar recuperar lo que hemos perdido digamos estas semanas en aumento de contagios y demás eso por un lado y luego por otro lado respecto a las vacunas preguntar entonces si el ministerio de sanidad se muestra confiado de poder cumplir este 2021 su objetivo de vacunar al 100% de la población o quizá es un objetivo que viendo un poco el ritmo que se está siguiendo y es complicado que hablar de que 2021 esté vacunado a toda la población muchas gracias muchas gracias Borja no nadie ha planteado un confinamiento severo yo creo que esto no está en la mente de nadie al menos en la del ministerio no lo está y además el plan de respuesta que tenemos para esta segunda hora no contempla esta medida lo que sí que he indicado una intervención y aprovecho para reiterar ahora es que si no todos la gran mayoría de consejeros y de consejeras autonómicos han detallado medidas que o ya han adoptado y comunicado públicamente o van a adoptar y comunicar en breves días más severas más drásticas en materia de movilidad en materia de algunos sectores económicos porque observan un crecimiento de casos en su comunidad autónoma y en fin ya lo hemos practicado para enfrentarnos a la segunda ola todos sabemos que cuanto antes se reaccione mucho mejor y por tanto muchos de ellos ya han comunicado medidas estrictas en los próximos días algunas insisto ya han sido comunicadas incluso antes me preguntaba a un colega suyo por medidas relativas a la comunidad autónoma por ejemplo de Cataluña y muchos de ellos han detallado que tienen reuniones con sus equipos técnicos y sus equipos de decisión pues mañana o incluso con el consejo de gobierno y que van a aplicar medidas insisto yo creo que esto es la estrategia a seguir es aplicar lo que hemos hecho en esta segunda ola en base al documento de actuaciones de respuesta que nos dimos conjuntamente el 22 de octubre y que establece cómo hay que evaluar la situación epidemiológica pilar número uno y cuál es el catálogo de medidas de respuesta pilar número dos respecto a nuestros objetivos de vacunación nunca se ha vacunado el 100% de la población en ningún tipo de vacuna lo que nosotros garantizamos es que el 100% de la población tendrá acceso a una vacuna segura y fiable eso está garantizado gobierno de España Europa definitiva toda Europa garantiza a todo ciudadano en caso de España que voluntariamente se quiera vacunar que va a tener en este 2021 acceso a una vacuna segura y fiable y nosotros estamos también convencidos de que una inmensa mayoría de ciudadanos españoles van a decidir vacunarse y seguimos manteniendo que en torno al verano habrá un porcentaje muy significativo de personas que habrán podido ejercer se habrán podido vacunar entre 15-20 millones probablemente entre mayo-junio y en verano alrededor un 70% esto es la previsión que tenemos y más bien lo que estamos viendo si me lo permite es anticipación aunque sea de días de algunas reuniones que había para agilizar procesos de puesta a disposición de vacunas concluimos esta rueda de prensa con un último turno de preguntas Belén Remacha del diario.es Hola buenas tardes Ministro le quería preguntar al hilo de lo que le comentaban algunos compañeros de que se puedan reservar algunas dosis de la vacuna Andalucía y Castilla y León han comentado que no quieren vacunar a más del 40% de la población por si en el futuro hubiese problemas de suministro de Pfizer es decir guardarse la mitad de las dosis para poder asegurarse que las personas que ya están vacunadas de la primera tienen la segunda dentro de tres semanas el ministerio legitima esta estrategia porque en principio en la estrategia del ministerio no está contemplado así y relacionado con esto puede haber algún problema de este tipo en unas semanas para de suministro que no llegan efectivamente esas segundas dosis muchas gracias muchas gracias en principio no tenemos pero vamos hemos recibido hoy la segunda entrega regular pues sin ningún tipo de incidencia yo creo que esto se va a producir sin incidencia en las próximas doce semanas incluso podemos tener algún ajuste si es que se produce más bien al alza entiendo que estos primeros días siendo una vacuna de los dosis de algunas comunidades así lo han comentado y no pasa nada que sea así en estos primeros días pues quieran tener una reserva estratégica para asegurarse pero yo creo que cuando vayamos viendo que las entregas se producen en fin con regularidad y sin ningún tipo de incidencia la voluntad de todos está en suministrar las vacunas a la población lo antes posible que de eso se trata de inmunizar a la gente por tanto es verdad que algunos comunidades o todos estamos trabajando con una pequeña reserva estratégica para poder garantizar que podamos administrar la segunda dosis pero también es verdad que muchos de ellos la mayoría han comentado que conforme se van regularizando y se va viendo que las entregas se producen con toda la normalidad y la logística está garantizada como es el caso pues las vacunas se van administrar a la población no antes posible gracias ministro gracias doctora Sierra buenas tardes buenas tardes gracias